Bienvenidos de vuelta, curiosos amantes de la aviación. En esta ocasión exploraremos algunas de las curiosidades del legendario P-51D, conocido como el caballo de combate. Conoceremos algunos de sus datos históricos, películas y shows en los que aparece, museos donde se exhibe, objetivos más importantes destruidos por los P-51, variantes existentes y sobrenombres que recibió. Así que, abróchense los cinturones, despeguemos y vamos a curiosear este fascinante avión juntos. Como curiosos, nos surgen algunas preguntas sobre el P-51D. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de su nombre? El avión P-51 fue llamado Mustang debido a su designación oficial por parte de North American Aviation. El nombre se inspiró en el caballo salvaje de América del Norte, conocido por su velocidad y resistencia. Al ser rápido y tener una gran capacidad de vuelo, el avión P-51 fue altamente efectivo en combate durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre Mustang capturaba su imagen de ser ágil y poderoso, convirtiéndolo en un nombre adecuado para este icónico avión de guerra. Un dato curioso es que North American Aviation fue forzada a fusionarse con Rockwell Standard Corporation en el 1967, por haberla asociado y culpado parcialmente del incendio del Apolo 1. Pero eso lo veremos en detalle en otro video. ¿Qué tan fácil era pilotarlo? El P-51D era considerado un avión relativamente fácil de volar en comparación con algunos de sus contemporáneos. Sin embargo, aún requería habilidades y entrenamiento adecuados para operarlo de manera segura y efectiva. El avión tenía controles bien equilibrados y una respuesta suave, lo que facilitaba el control y la maniobrabilidad. Su diseño aerodinámico y su ala de perfil laminar le daban una excelente capacidad de vuelo a alta velocidad y una buena relación de ascenso. Sin embargo, el P-51D Mustang tenía características que requerían atención y habilidades del piloto. Uno de los aspectos más importantes era su motor potente y sensible. Los pilotos debían ser cuidadosos con el manejo de la potencia para evitar situaciones peligrosas, como sobreaceleración o pérdida de control debido a cambios bruscos en la potencia. Además, el avión tenía una velocidad de aproximación relativamente alta, lo que significaba que el piloto debía ser preciso en sus técnicas de aterrizaje. Las largas y estrechas alas también requerían una técnica adecuada para mantener una velocidad de aproximación segura y evitar situaciones de pérdida o derrape durante el aterrizaje. En general, el P-51D Mustang era considerado un avión estable y predecible, pero aún así requería habilidades y experiencia para aprovechar al máximo su potencial. Los pilotos debían recibir un entrenamiento adecuado y familiarizarse con las características específicas del avión para volar de manera segura y eficiente. ¿Cuál fue su impacto en el campo de batalla? El rendimiento del P-51D permitía a los pilotos enfrentarse con éxito a los temidos aviones de combate alemanes como el Messerschmitt BF-109 y el Focke-Ulf FW-190. A continuación destacamos algunas características y capacidades del Mustang que contribuyeron a su superioridad en el combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Velocidad. El P-51D era excepcionalmente rápido, capaz de alcanzar velocidades superiores a la de los aviones enemigos, al punto de que se le apodó como el Moscow Car con alas, gracias a su motor Rolls-Royce Merlin y su diseño aerodinámico. El Mustang podía superar en velocidad tanto al BF-109 como al FW-190 en vuelo nivelado y en picada. Altitud. El P-51D tenía una excelente capacidad para operar altitudes elevadas. Su sobrealimentador y su motor de alto rendimiento le permitían mantener un rendimiento óptimo, incluso en grandes altitudes. Esto le daba una ventaja sobre el BF-109 y el FW-190 que sufrían de una pérdida significativa de rendimiento alturas más elevadas. Alcance. El Mustang tenía una notable capacidad de alcance, gracias a la instalación de tanques de combustible adicionales en las alas. Esto le permitía realizar misiones de escolta a larga distancia y patrullar áreas extensas sin tener que preocuparse por la escasez de combustible. En contraste, los aviones alemanes tenían un alcance más limitado, lo que les impedía operar en áreas alejadas de sus bases. Maniobrabilidad. Aunque el Mustang no era tan ágil como el BF-109 o el FW-190 en términos de maniobras erradas, su diseño aerodinámico y su estabilidad general le permitían realizar giros y maniobras eficientes. Además, su velocidad y capacidad de aceleración le otorgaban la ventaja de poder entrar y salir rápidamente de los combates. El Mustang tenía una capacidad de armamento impresionante para un avión de su clase. Estaba equipado con seis ametralladoras Browning M2 de calibre 12.7 milímetros. Estas estaban ubicadas en las alas, con tres en cada lado. Proporcionaban un poderoso fuego de ametralladora, lo que permitía al avión atacar tanto a aeronaves enemigas como a objetivos terrestres. Además de las ametralladoras, el P-51D Mustang tenía la capacidad de transportar una variedad de cargas bajo las alas. Estas cargas podían incluir bombas de hasta 454 kilogramos y o cohetes no guiados. Es importante tener en cuenta que las configuraciones de armamento podían variar según las necesidades y la misión específica del avión. En ciertos casos, los P-51 también se modificaban para transportar tanques de combustible adicionales en lugar de carga ofensiva, lo que les permitía realizar misiones de largo alcance como casas de escolta. El armamento del P-51D le brindaba una potencia de fuego significativa y la capacidad de llevar a cabo misiones de ataque aéreo y apoyo terrestre con efectividad. El P-51D Mustang podía ser equipado con una variedad de cohetes de propósito general para misiones de ataque a tierra y apoyo aéreo cercano. Uno de los tipos de cohetes más comunes utilizados era el cohete HBAR, por sus siglas en inglés High Velocity Aircraft Rocket, también conocido como Holy Moses. Dato curioso. El apodo Holy Moses se originó por la impresionante potencia y explosividad de estos cohetes. El término Holy Moses es una expresión en inglés que se utiliza para expresar asombro o sorpresa. Y se cree que fue adoptado debido al impacto destructivo que estos cohetes podían tener sobre objetivos terrestres o aéreos. Sin embargo, no era un nombre oficial utilizado por los fabricantes o las fuerzas militares, sino más bien un término coloquial adoptado por los usuarios del avión. Si te está interesando el contenido, te agradeceremos nos apoyes con un me gusta, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. El Mustang y la pantalla gigante. A lo largo de los años, el P-51 ha aparecido en muchas producciones cinematográficas y de televisión relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y la aviación militar. De las películas más notables en las que se le puede ver son Top Gun Maverick, del 2022. Es una película de acción y drama que se centra en la vida del piloto de combate Pete Maverick Mitchell, interpretado por Tom Cruise. La historia se desarrolla décadas después de los eventos de la película original de Top Gun. Maverick, ahora un experimentado piloto de aviones de combate, se enfrenta a nuevos desafíos en el mundo tecnológicamente avanzado y cambiante. La película muestra su lucha por mantener su relevancia y superar los obstáculos personales y profesionales que se le presentan. La trama también explora temas como el legado, el coraje y el espíritu de equipo en el contexto de la aviación militar de élite. Definitivamente es una película que todos los amantes de la aviación deben ver. Como dato curioso, cabe destacar que Tom Cruise es piloto en la vida real y también es el propietario del Mustang P-51 que aparece en la película en la última escena. Él tiene la oportunidad de filmar la mayoría de las escenas pilotando él mismo, los aviones militares reales, gracias a las licencias y permisos otorgados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con el propósito específico de grabación, ya que esto ha demostrado un alza sorprendente en la cantidad de personas que quieren enlistarse en las Fuerzas Aéreas luego de ver las películas. Hacemos un paréntesis para contarte que somos un canal muy diverso. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado y entretenido con contenido variado y fascinante. Así que al terminar este, te invitamos a ver nuestros demás videos. Memphis Belle, 1990. Esta película narra la historia de la tripulación de un bombardero B-17 Flying Fortress durante la Segunda Guerra Mundial. En una de las escenas se muestra un P-51D escoltando al bombardero durante una misión. Empire of the Sun de 1987, dirigida por Steven Spielberg. Esta película está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y sigue la historia de un niño británico que se ve atrapado en un campo de prisioneros de guerra japonés. En una escena se muestra un P-51D volando en el cielo. Tuskegee Airmen de 1995 y Red Tears del 2012, basadas en la historia real de los Tuskegee Airmen. Estas películas siguen las hazañas de los pilotos afroamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. El P-51D es el avión principal utilizado por los pilotos en las misiones de combate. Te dejamos los links de todas estas películas en la descripción de este video por si te interesa ver estas fantásticas producciones. Te invitamos a dejarnos un me gusta, compartirlo con otros entusiastas de la aviación y suscribirte a nuestro canal para más contenido curioso. Dato curioso. Sabías que los últimos aviones P-51 en servicio estuvieron en la República Dominicana y que la Fuerza Aérea Dominicana tuvo la mayor cantidad de aviones Mustang de toda América Latina. De hecho, hay varios P-51 dominicanos que aún se encuentran volando y son propios de la propiedad de coleccionistas y asociados a los estudios de cine. Por lo que es muy probable que alguno que hayas visto en una película sea uno de ellos. Te lo contamos en detalle en otro video. Otro dato curioso es que debido a su reconocimiento histórico y atractivo estético, el P-51 Mustang ha sido recreado en numerosas versiones a escala para colección y para vuelo a control remoto, siendo el aeromodelo de avión de caza de la Segunda Guerra Mundial más producido de todos los tiempos. Te dejamos los links de algunos de ellos en la descripción de este video por si te interesa entrar al fascinante mundo del aeromodelismo y de paso, con esto, apoyas al canal. El P-51D es una aeronave icónica y muy popular en los shows aéreos alrededor del mundo. A menudo se puede ver volando en exhibiciones y demostraciones aéreas mostrando su belleza y su habilidad en el aire. Algunos de los shows aéreos más reconocidos donde es común ver el P-51D son AirVenture Oshkosh. Este es uno de los mayores shows aéreos del mundo, celebrado anualmente en Oshkosh, Wisconsin, Estados Unidos. En este evento se reúne una gran variedad de aviones históricos y modernos, incluyendo numerosos P-51 que realizan exhibiciones y vuelos de formación. Royal International Air Tattoo es uno de los mayores shows aéreos militares del Reino Unido, celebrado anualmente en RAF Air 4. Durante este evento, es común ver al P-51 volando en formación con otros aviones de época, realizando acrobacias y demostraciones aéreas. Renault Air Races. Esta competición anual de aviones de carrera en Renault, Nevada, Estados Unidos, presenta varias categorías de aviones, incluyendo la categoría Unlimited, donde a menudo participan P-51D. Flying Legends Air Show. Este espectáculo aéreo se lleva a cabo en el Imperial War Museum Duxford, en el Reino Unido, y se centra en la exhibición de aviones de la Segunda Guerra Mundial. El P-51 es uno de los protagonistas principales de este evento, donde se pueden ver varias aeronaves históricas volando juntas en formación. Estos son solo algunos ejemplos de los shows aéreos donde es frecuente ver el P-51. Sin embargo, es posible encontrar este avión en muchos otros eventos aéreos al alrededor del mundo, ya que su presencia es muy apreciada por los aficionados a la aviación y los entusiastas de los aviones históricos. Dato curioso. ¿Sabías que a alguien se le ocurrió unir dos P-51D Mustang por las alas? Esta creación fue llamada F-82 Twin Mustang y se convirtió en la última aeronave de combate propulsada por un motor de pistón en ser utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y de éstas se fabricaron nueve variantes, que te mostraremos en un próximo video. ¿Pueden los civiles subir a los P-51D Mustang? Para un civil, subir a un P-51D Mustang puede ser una experiencia única y emocionante. Hay algunas opciones disponibles para aquellos que deseen vivir esta experiencia. Shows aéreos y eventos de aviación. En ciertos shows aéreos y eventos, se ofrecen paseos en aviones históricos incluyendo el P-51D. Estas experiencias suelen ser organizadas por compañías especializadas en vuelos de exhibición y ofrecen la oportunidad de volar como pasajero durante un corto periodo de tiempo. Organizaciones y museos de aviación. Algunas organizaciones y museos ofrecen programas especiales donde los civiles pueden experimentar un vuelo en un P-51. Estos programas suelen ser pagados y permiten a los entusiastas de la aviación vivir la emoción de volar en uno de estos. Es importante destacar que estas oportunidades pueden variar según la ubicación geográfica y la disponibilidad de los aviones. Es recomendable investigar y contactar a las organizaciones o museos de aviación en tu área para obtener información más precisa sobre cómo y dónde subir en un P-51. ¿En qué museo se está en exhibición? El P-51D es un avión histórico muy valorado y se puede encontrar en varios museos de aviación alrededor del mundo. Algunos de los conocidos por exhibirlos son El National Air and Space Museum, Washington, D.C., Estados Unidos. Este prestigioso museo alberga una amplia colección de aviones históricos y cuenta con un P-51D en exhibición. Imperial War Museum, Duxford, Reino Unido. Este museo de guerra tiene una impresionante colección de aviones y cuenta con varios P-51D, tanto en exhibición estática como voladores. Smithsonian National Air and Space Museum, Woodward-Hazy Center, Virginia, Estados Unidos. Este exhibe una gran cantidad de aviones históricos y también cuenta con un P-51 en su colección. Parque Museo Aeronáutico de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Aquí se exhiben diferentes modelos y aviones militares que ha operado dicha institución a lo largo de su historia desde su fundación en 1948. Incluye el último Mustang P-51 que queda en el país. Plains of Fame Air Museum, Chino, California, Estados Unidos. Este museo está dedicado a preservar aviones históricos y cuenta con una impresionante colección, incluyendo varios P-51D Mustang. La CAF es una organización sin ánimo de lucro que preserva aviones históricos y los pone en exhibición en diferentes eventos y museos al alrededor de Estados Unidos. Tienen varios P-51D en su flota que se muestran en diferentes ubicaciones y eventos. Hay muchos otros museos y colecciones privadas al alrededor del mundo que también exhiben este icónico avión. Te recomendamos verificar la información más actualizada sobre la disponibilidad de exhibiciones en los museos específicos que te interesen visitar. Dato curioso, el Moscow Car Special de la marca Ford, llamado Rush P-51 Mustang, fue inspirado en este avión y de este solo se fabricaron 51 unidades preparado especialmente por la empresa Rush Performance. Esto se debió a que el avión de combate rápidamente ganó una reputación como un Moscow Car con alas y fue una analogía ampliamente utilizada por el marketing. Te contamos en detalle sobre esa bestia de la carretera en otro video. Cabe resaltar al 332 grupo de cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocido como el Escuadrón Tuskiji o los Tuskiji Airmen, voló aviones P-51D y los hicieron resaltar de una manera muy peculiar, pintando la cola de sus aviones de un rojo intenso. Este equipo tuvo un destacado desempeño en el combate, superaron muchas adversidades y se convirtieron en una unidad altamente respetada por su habilidad y valentía en el combate aéreo en tiempos de segregación extrema en los Estados Unidos y ellos sin duda contribuyeron no solo a la igualdad de la aviación local, sino también a nivel mundial. De paso, fue uno de los escuadrones con menos bajas durante el conflicto. Te contamos la historia de este tremendo grupo en otro video, al igual que muchas otras curiosidades sobre este avión y sus variantes. ¿Cómo era su aviónica? El P-51D Mustang, siendo un avión de la Segunda Guerra Mundial, no contaba con las sofisticadas aviónicas que se encuentran en los aviones modernos. Sin embargo, para su época, el P-51D presentaba ciertos avances tecnológicos y características en su aviónica que lo hacían destacar, como fueron, radio y comunicaciones. El P-51 estaba equipado con radios de comunicación para mantener el contacto con las bases y otros aviones. Permitía la comunicación con la torre de control y otros pilotos durante las misiones. Sistemas de navegación Contaba con instrumentos de navegación básicos, como brújulas y altímetros, para ayudar al piloto a mantener el rumbo y la altitud. Sistemas de armas Estaba equipado con armamento, incluyendo ametralladoras y cohetes. La aviónica incluía sistemas de puntería y miras para ayudar al piloto a apuntar y disparar con precisión. Indicadores de motor Tenía indicadores de motor que permitían al piloto monitorear la temperatura del motor, la presión de aceite y otros parámetros importantes para el funcionamiento del avión. Si bien la aviónica del P-51D puede parecer básica en comparación con la tecnología actual, en su época era considerada avanzada y efectiva. La combinación de estos sistemas permitía al piloto operar el avión de manera eficiente y cumplir su misión de combate. ¿Cuáles fueron los objetivos más importantes destruidos por los P-51D? Durante su participación en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un papel significativo en el apoyo aéreo a las fuerzas aliadas y en la destrucción de objetivos estratégicos. Algunos de los objetivos más importantes atacados por los P-51 fueron Bases aéreas alemanas Estos ataques tenían como objetivo neutralizar la capacidad de la Luftwaffe y reducir su capacidad de lanzar ataques aéreos. Instalaciones industriales También atacaron instalaciones industriales claves en Alemania y los territorios ocupados por los nazis. Estas instalaciones incluían fábricas de armamento, plantas de producción de combustible y centros de investigación científica. Infraestructura de transporte Atacaron puentes, ferrocarriles y carreteras utilizados por las fuerzas alemanas para el transporte de suministros y tropas. Estos ataques tenían como objetivo interrumpir las líneas de suministro y debilitar la capacidad logística del enemigo. Columnas de tanques y convoyes Realizaban ataques contra columnas de tanques y convoyes de suministros en movimiento. Estos ataques buscaban interrumpir las operaciones y la movilidad de las fuerzas alemanas en el campo de batalla. Es importante destacar que los P-51D Mustang también brindaban apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres, atacando objetivos enemigos en apoyo directo de las operaciones. Su capacidad de vuelo a baja altitud y su armamento le permitían realizar ataques precisos contra posiciones enemigas y proporcionar protección a las tropas aliadas en el campo de batalla. La destrucción de estos objetivos fue parte de la estrategia general para debilitar la capacidad de combate del enemigo y contribuir a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos aviones enemigos fueron destruidos por los P-51? El P-51 es ampliamente reconocido por su efectividad en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Es difícil proporcionar una cifra exacta de la cantidad de aviones enemigos que fueron destruidos específicamente por los P-51, ya que la información varía según las fuentes y los informes de combate. Además, la destrucción de aviones enemigos a menudo fue resultado de esfuerzos conjuntos de múltiples aeronaves y unidades. Sin embargo, se estima que los P-51 Mustang en general derribaron aproximadamente 4.950 aviones enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra incluye todas las variantes del P-51, no solo el P-51D. Los Mustang fueron particularmente exitosos en sus misiones de escolta de bombarderos, donde enfrentaban a los cazas enemigos en combate aéreo. Gracias a su alta velocidad y maniobrabilidad, los pilotos de los P-51 lograron obtener numerosas victorias aéreas sobre aviones enemigos, contribuyendo al éxito de las misiones de bombardeo de los aliados. Barcos enemigos destruidos por los P-51D A diferencia de su papel principal como aviones de caza y apoyo aéreo en la Segunda Guerra Mundial, los P-51D no eran específicamente diseñados ni equipados para la destrucción de barcos enemigos. Su función principal era brindar escolta aérea a bombarderos y atacar objetivos terrestres. Sin embargo, en ocasiones, participaron en misiones de ataque a barcos enemigos, especialmente en el Teatro del Pacífico. Estas misiones generalmente implicaban ataques a convoyes marítimos y pequeñas embarcaciones en apoyo a las operaciones navales aliadas. Aunque no hay una cifra específica disponible sobre la cantidad de barcos enemigos destruidos exclusivamente por los P-51, es importante destacar que su papel principal en el conflicto no se centraba en operaciones navales. Otros aviones y unidades navales especializadas, como los aviones torpederos y los bombarderos en picado, generalmente se encargaban de las misiones de ataque a barcos enemigos. ¿Cuántos P-51D fueron derribados en combate? Durante su participación en la Segunda Guerra Mundial, se estima que un total de alrededor de 200 P-51D Mustang fueron derribados en combate. Esta cifra incluye los aviones perdidos en acciones aéreas y aquellos que fueron destruidos por fuego antiaéreo enemigo. Es importante tener en cuenta que eran aviones de combate altamente efectivos y tenían una tasa de supervivencia relativamente alta en comparación con otras aeronaves de la época. Gracias a su rendimiento superior y su capacidad para realizar escoltas aéreas a larga distancia, los Mustangs tenían una mayor posibilidad de mantenerse a salvo y lograr victorias en el combate aéreo. Sin embargo, como ocurre en cualquier conflicto, los aviones están expuestos a peligros y pueden ser derribados o dañados en el curso de las operaciones militares. A pesar de ello, los P-51D demostraron ser aviones resistentes y altamente capaces en el combate aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan largas necesitaba las pistas para despegar y aterrizar? El P-51 requería aproximadamente de 300 a 400 metros de pista para despegar y de 600 a 800 metros de pista para aterrizar, dependiendo de diversos factores como la carga de combustible, la carga de armamento, altitud del aeropuerto, las condiciones de la pista y condiciones climáticas. Sin embargo, es importante destacar que esta cifra es una estimación general y podía variar en diferentes situaciones. El Pony fue diseñado con un motor potente y una estructura aerodinámica eficiente, lo que le permitía tener una buena relación empuje-peso y una capacidad de despegue y aterrizaje mejorada en comparación con otros aviones de la época. Esto le proporcionaba una mayor capacidad para despegar en distancias más cortas y además estaba equipado con frenos aerodinámicos y un tren de aterrizaje robusto que permitía tocar tierra con seguridad y control. En situaciones en las que se requería un despegue o aterrizaje en pistas más cortas o en condiciones menos favorables, se podían aplicar técnicas especiales como el uso de flaps extendidos y una mayor velocidad para mejorar el rendimiento de despegue. Los pilotos de P-51D debían realizar aproximaciones y aterrizajes precisos para garantizar una operación segura en diferentes condiciones de vuelo y tipos de pistas. ¿Cuál era el mantenimiento necesario para el P-51D? Como cualquier otra aeronave, requería un mantenimiento regular para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente, Si bien el nivel exacto de mantenimiento variaba según las circunstancias y las condiciones operativas, en general, el P-51D Mustang requería un mantenimiento relativamente intensivo debido a su naturaleza de avión de combate. El mantenimiento incluía actividades como inspecciones diarias previas al vuelo, revisión y mantenimiento de los sistemas de motor, verificación y ajuste de los sistemas de aviónica, inspección y reparación de componentes estructurales y mantenimiento regular de los sistemas de combustible y control de vuelo. Además, debido a su uso en misiones de combate, también requería un mantenimiento adicional después de cada misión, que incluía la limpieza y revisión de la aeronave en busca de daños, reemplazo de partes o sistemas dañados y recarga de combustible y munición. Es importante destacar que el mantenimiento era llevado a cabo por equipos de técnicos y personal especializado, quienes seguían procedimientos y directrices específicas establecidas por los fabricantes y las fuerzas aéreas. El mantenimiento adecuado era esencial para garantizar el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad del avión en combate. Dato curioso Se estima que se fabricaron alrededor de 15.875 unidades del P-51 considerando todas sus variantes. Esta cifra incluye todas las variantes principales como el P-51A, el P-51B, el P-51C, P-51D y el P-51K. ¿Cuál era la duración de entrenamiento de un piloto de P-51D? El tiempo requerido para entrenar a un piloto de Mustang variaba dependiendo de varios factores, como la experiencia previa del piloto, el programa de entrenamiento específico y la disponibilidad de recursos y personal de instrucción. Sin embargo, el entrenamiento para pilotar un P-51D solía durar varios meses. El entrenamiento para pilotarlo generalmente se dividía en diferentes etapas y niveles de dificultad. Los pilotos primero debían completar una formación básica de vuelo, que incluía horas de vuelo en aviones de entrenamiento primario y avanzado. Posteriormente, pasaban a una formación específica en aviones de caza, donde se les enseñaban las características y técnicas de vuelo del P-51. Este entrenamiento avanzado incluía el aprendizaje de maniobras de vuelo específicas, tácticas de combate aéreo, procedimientos de emergencia y el uso de sistemas de armas. Los pilotos también recibían instrucciones sobre navegación. El tiempo exacto necesario para completar el entrenamiento variaba según el programa de entrenamiento específico y la capacidad del piloto para asimilar y aplicar los conocimientos. Algunos pilotos más experimentados o aquellos que ya tenían experiencia en otros aviones podían completar el entrenamiento más rápidamente, mientras que otros pilotos novatos podían requerir más tiempo de instrucción antes de estar completamente calificados para pilotar el P-51D en misiones de combate. ¿Cuáles fueron las variantes del P-51 Mustang? El P-51 tuvo diversas variantes a lo largo de su historia. Algunas de las más conocidas fueron P-51A Fue la primera variante de producción en serie. Tenía un motor Allison V-1710-81 y fue utilizado principalmente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en roles de escolta y reconocimiento. El P-51B y C Estas variantes introdujeron mejoras significativas como el motor Merlin V-1650-3 de Rolls-Royce y la incorporación de un turbocompresor lo que mejoró su rendimiento en altitudes elevadas. Fueron utilizados en misiones de escolta de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. P-51D y K Son las variantes más reconocibles y producidas en mayor cantidad. Presentaban un motor Merlin V-1650-7 de mayor potencia y mejoras en la visibilidad del piloto. El P-51K fue una versión simplificada del P-51D para acelerar su producción. Ambas variantes se utilizaron ampliamente en todas las áreas de operación durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. P-51H Fue la última variante producida del P-51. Presentaba un fuselaje más ligero y aerodinámico. Fue la última variante producida del P-51. Presentaba un fuselaje más ligero y aerodinámico, así como un motor mejorado, lo que resultó en un mejor rendimiento en velocidad y techo de vuelo. Sin embargo, su producción comenzó demasiado tarde para ver acción en la Segunda Guerra Mundial. Estas son solo algunas de sus variantes más notables. A lo largo de su vida útil, se realizaron otras modificaciones y mejoras en el diseño para adaptarse a diferentes requisitos y misiones. Un dato curioso es que el nombre Merlin no guarda relación con el legendario mago Merlin del Rey Arturo, sino que Rolls-Royce eligió este nombre para su motor en referencia a un pequeño halcón del hemisferio norte conocido como Esmerejón por su traducción al español, o Merlin en inglés. Esta elección fue parte de la convención de Rolls-Royce de nombrar sus motores de avión con nombres de aves de presa, lo cual se relaciona con las características deseables en un motor de avión, rendimiento, eficiencia y potencia. ¿Podían volar de noche los Mustang? El P-51D originalmente fue diseñado como un avión de combate diurno y no contaba con equipos de navegación y aviónica específicos para vuelos nocturnos. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, se realizaron modificaciones en algunos P-51D para permitirles operar de noche. Algunas variantes, como el P-51D-25NA y el P-51D-30NA, fueron equipadas con reflectores montados en las alas y en el fuselaje, conocidos como puntos ciegos, para mejorar la visibilidad y ayudar en las misiones nocturnas. Estos reflectores ayudaban a iluminar objetivos o a identificar otras aeronaves en la oscuridad. Además, algunos P-51D Mustang fueron equipados con equipos de radio y navegación mejorados para operaciones nocturnas, como receptores de radar y sistemas de comunicación mejorados. Aunque se realizaron estas modificaciones, es importante tener en cuenta que el P-51 no fue diseñado específicamente como un avión de caza nocturno como otros modelos dedicados a esa función, como el Northrop P-61 Black Widow. Sin embargo, con las modificaciones adecuadas, los P-51D podían realizar misiones nocturnas en determinadas condiciones y con el apoyo de equipos y sistemas adicionales. Dato curioso, el avión P-51 Mustang ha recibido varios sobrenombres a lo largo de su historia. Algunos de los más conocidos son Mustang. Este es el nombre oficial del avión y el más utilizado. Pony. Hace referencia a la apariencia elegante y aerodinámica del avión. Cadillac del cielo. Debido a su rendimiento excepcional y suavidad de vuelo. Ángel de los cielos. En alusión a su desempeño como sobresaliente y su contribución en la Segunda Guerra Mundial. Haz del cielo. Por la cantidad de victorias aéreas obtenidas por los pilotos que los volaban. Ángel de escoltas. Escort Anger. Por su capacidad para proteger y escoltar a los bombarderos aliados. Red Tail. En referencia a los aviones de la famosa unidad Tuskegee Airmen cuyas colas estaban pintadas de rojo. Belleza americana. American Beauty. Se refiere a su estética atractiva y distintiva. Cazador de casas. Fighter Hunter. Hace referencia a la capacidad del Mustang para enfrentarse y derribar aviones enemigos. Dama de metal. Este apodo destaca la resistencia y solidez del avión refiriéndose a su estructura metálica. Caballo salvaje. Wild Horse. Este apodo resalta la velocidad y agilidad del P-51 Mustang en el aire. Muskol Car con alas. Por su tremenda potencia y agilidad. En conclusión, el P-51D dejó una huella imborrable en la historia de la aviación. Su diseño innovador y su rendimiento excepcional lo convirtieron en un avión legendario que desempeñó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Al día de hoy, el Mustang sigue siendo admirado por su belleza y su contribución a la aviación militar. Es un tributo a la brillantez de Edgar Schmueff como ingeniero y diseñador y muchos ejemplares han sido cuidadosamente restaurados para preservar su legado y se les puede ver volando en exhibiciones aéreas y eventos especiales. El Mustang P-51 perdura en los cielos como una leyenda recordándonos la valentía y destreza de los pilotos que lo volaron y su impacto duradero en la historia de la aviación. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de algunas de las curiosidades de este maravilloso aeroplano. Deseamos que hayas disfrutado enormemente de esta emocionante travesía por los cielos a bordo del P-51D. Cuéntanos cuál es la siguiente aeronave que te gustaría explorar y conocer. Te invitamos a dejarnos un me gusta, compartirlo con otros entusiastas de la aviación y suscribirte a nuestro canal para más contenido curioso. Si te gustaría que subiéramos videos con más frecuencia, te agradeceremos los apoyes en Patreon o Paypal. Gracias de antemano. Nos vemos en el siguiente vuelo. Gracias. Gracias.